Evolis presenta Zenius, la impresora más compacta, más sencilla y más asequible para personalizar sus tarjetas plásticas por unidad o en pequeñas series. Zenius ha sido diseñada para personalizar tarjetas de una cara con una calidad perfecta, en color, monocromas o con una avanzada tecnología de codificación. Es ideal para emitir tarjetas de identificación a demanda, tarjetas de identificación para empleados, de control de acceso, tarjetas de miembros, tarjetas de fidelidad o tarjetas escolares y también tarjetas de pago, documentos de identidad, títulos para el transporte y pases de eventos. Zenius ofrece un nivel de calidad excepcional, reservado hasta ahora a máquinas de alta gama. Gracias a su compacidad, se adapta perfectamente a cualquier tipo de entornos como mostradores, taquillas o escritorios. El cargador y la bandeja se encuentran en la parte frontal para un uso rápido y sencillo. Puede imprimir en serie o, si lo prefiere, utilizar el cargador manual para personalizar tarjetas por unidades en modo taquilla. Finalmente, su panel de control indica en cada instante el estado de la máquina. La gama de consumibles Eboliz High Trust ofrece resultados gráficos y una sencillez de uso incomparables. La instalación se realiza con un simple gesto. Zenius reconoce inmediatamente la cinta Eboliz y adapta las configuraciones de impresión. La oferta de software Eboliz Premium Suite aporta al usuario un conjunto de herramientas para supervisar su impresora desde su ordenador. El usuario recibe instantáneamente notificaciones en su pantalla y puede acceder directamente a la ayuda en línea. La impresora viene con el software de diseño de tarjetas CarPreso en la edición XXS Lite. Compatible con Mac y PC, es la solución ideal para ayudar a los usuarios a diseñar sus propias tarjetas. Zenius incorpora una conexión USB por defecto y como opción una conexión Ethernet. Provista de la tecnología más avanzada en términos de impresión, Zenius puede equiparse a demanda con múltiples codificadores. La instalación puede hacerse in situ gracias a módulos específicos e independientes. Se puede combinar un codificador de banda magnética y una estación de codificación de tarjeta con chip, con o sin contacto, en una única y misma máquina. Zenius se inscribe en un proceso de ecodiseño implantado por Eboliz para reducir el impacto de su actividad y sus productos en el entorno. Zenius también sabe pasar desapercibida gracias a la reducción de su nivel acústico. Es la impresora más silenciosa del mercado. Zenius cuenta con la experiencia y control de calidad probado de Eboliz. Cada máquina ha sido minuciosamente ajustada y probada, le garantiza un funcionamiento óptimo y un resultado perfecto y le ofrece una garantía de constructor de dos años. Con todas estas ventajas, Zenius es la oferta más competitiva para personalizar tarjetas de calidad por unidades o en pequeñas series. Zenius. Nueva era en la impresión de tarjetas.